Si te gustan los moños pues este tutorial es para ti Hoy te voy a enseñar a tejer este modelo que es muy parecido a uno que ya les he compartido hace unas semanas atrás Les hemos añadido unas flores de cuatro pétalos entre las vueltas Y también unas hermosas puntas que lo hacen aún más bonito Quiero aprovechar para recordarte que tengo una carpeta con todos los modelos de lazos o moños que les he compartido Así que no hay excusa para no crear tu propio moño También quisiera invitarte a suscribirte si aún no lo has hecho Y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, bienvenida, bienvenido y muchas gracias Estaré utilizando este hilo que se llama eulalí Este es un milímetro de grosor, este algodón 100% mercerizado Lo estaré tejiendo con una aguja de 2 milímetros Estaremos utilizando una tijera, una aguja lanera y un gancho para el cabello Puede ser de estos o puede ser de este que es tipo pinza Empezaremos con un nudo deslizado Así que vamos a colocar la parte corta del hilo sobre la que va hacia el ovillo Introducimos la aguja desde abajo Tomamos hilo Y vamos a tejer una base de 23 cadenas Cuando ya tengan sus 23 cadenas van a tomar lazada Y van a contar 1, 2, 3 y en la número 4 van a introducir y hacen un punto alto Toma lazada para tejer otro punto alto en el punto que sigue Ahora vamos a formar cuadritos Para ello vamos a subir 2 cadenas Tomamos lazada Nos saltamos 2 puntos bases 1, 2 En el tercero Introducen para hacer un punto alto Suben 2 cadenas nuevamente Y saltan 2 cadenitas Y en la tercera hacen un punto alto Esto lo vamos a repetir hasta tener 5 cuadritos Ya por aquí tengo mis 5 cuadritos Nos quedan 2 cadenas disponibles En esas 2 cadenas vamos a estar tejiendo 2 puntos altos 1 Y 2 En todas las vueltas vamos a estar tejiendo 2 puntos altos Más las 3 cadenitas de subida al inicio Y los 3 puntos altos al final Para la vuelta número 2 vamos a estar subiendo 3 cadenas Giramos Hacemos los 2 puntos altos Sobre los puntos altos de la vuelta anterior Y para esta vuelta ya vamos a estar rellenando los cuadritos Vamos a hacer 2 cuadritos Y en el tercero Que sería el del medio Vamos a estar rellenando ese cuadrito Para empezar a formar la flor Así que voy a empezar haciendo los cuadritos Es sencillo Deben subir 2 cadenas Y hacer un punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior 2 cadenas Y punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior Ok, ya he llegado al tercero En ese voy a estar tejiendo 2 puntos altos Sobre estas 2 cadenas Y luego un punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior Ya hemos rellenado un cuadrito Entonces vamos a continuar tejiendo 2 cuadritos aquí Igual que acá Y luego los 3 puntos altos sobre estos puntos del final Ya he finalizado la vuelta número 2 Vamos a empezar la número 3 Así que vamos a subir 3 cadenas Tejemos los 2 puntos altos correspondientes al inicio Y para esta vuelta vamos a estar haciendo En vez de un cuadrito relleno Vamos a hacer el anterior Y el que está después de este cuadrito relleno que hicimos Así que vamos a hacer Un cuadrito primero sin rellenar Está listo Ahora sí Rellenamos el que sigue Para hacerle el centro a la flor Vamos a estar haciendo 2 cadenas Y luego el punto alto Como lo hemos estado haciendo por acá Miren Y luego hacemos el cuadrito relleno Ya se va viendo la flor La flor va a tener 4 pétalos Ya llevamos 3 Así que en la siguiente vuelta Pues vamos a estar haciendo el pétalo que le falta Luego de este cuadrito relleno Vamos a hacer un cuadrito normal sin rellenar Y luego los 3 puntos altos que corresponden al final Ya he finalizado la vuelta número 3 Vamos a subir 3 cadenas Para empezar la vuelta número 4 Empezamos pues como les dije Haciendo 2 puntos altos Y para esta vuelta vamos a estar haciendo 1, 2 cuadritos Igual que la vuelta número 2 Luego vamos a hacer un cuadrito relleno Arriba de estas 2 cadenitas Y luego los 2 cuadritos sin rellenar Aquí va el primer cuadrito Vamos con el número 2 Y luego hacemos el cuadrito relleno Que ese sería el pétalo número 4 Una vez esté listo Pues vamos a hacer 2 cuadritos sin rellenar Y los 3 puntos altos que corresponden al final Ok, ya he finalizado la vuelta número 4 A partir de esta vuelta vamos a estar repitiendo Lo mismo que hicimos en estas 4 vueltas O sea que en la vuelta número 5 Van a hacer lo que hicieron en la vuelta número 1 En la número 6 van a hacer lo que hicieron en la 2 En la 7 lo que hicieron en la 3 Y en la 8 lo que hicieron en la 4 Este va a ser pues el patrón base Lo que tenemos que repetir siempre Para la parte superior del lazo He repetido este diseño 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces Continuamos Antes de seguir con las siguientes partes Vamos a hacer el borde de esta pieza Para ello vamos a subir 3 cadenas Tomamos lazada Y en este mismo punto vamos a subir Un punto alto Continuamos con un punto deslizado Entre estas 2 vueltas Luego subimos 3 cadenas Hacemos un punto alto en ese mismo punto Y esto será lo que vamos a estar repitiendo Hasta llegar al otro extremo Como podrán ver Este borde es igual al que hicimos En el lazo color rosado Ya he llegado al otro extremo Vamos a hacer una cadenita Cortamos el hilo Tiramos del anillito Y vamos a hacer el borde de acá ahora Para ello vamos a tomar el hilo Lo vamos a colocar de esta manera Introducimos la aguja En la primera cadenita de acá Subimos 3 cadenas 1, 2, 3 Tomamos lazada Hacemos un punto alto Y básicamente vamos a repetir Lo mismo que hicimos en el lado contrario Vamos a llegar hasta el otro extremo Y vamos a dejar el hilo largo Para poder unir estos dos extremos Más adelante Ya he llegado al otro extremo Ya por aquí yo he tejido una cadena Así que me falta cortar el hilo Tiramos del anillito Ajustamos y reservamos Para continuar con la parte de abajo De nuestro lazo Para la parte inferior del lazo He tejido este diseño 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces A esta pieza le vamos a crear Una punta de esta manera Tanto de este lado Como del otro lado Empecemos Subimos 3 cadenas Hacemos 2 puntos altos Como podrán ver Este es el inicio usual De todas las vueltas Como podrán ver Aquí yo había terminado Con una vuelta Sin cuadritos rellenos Así que en la vuelta que estoy Voy a empezar a crear Una flor Para ello pues voy a estar tejiendo 2 cuadritos sin rellenar Y el del centro Pues lo voy a estar rellenando Tejiendo 2 puntos altos Sobre las 2 cadenitas Del centro Luego de esto Voy a estar haciendo Los 2 cuadritos sin rellenar Aquí llevo 1 Y 2 Antes de finalizar Esta vuelta No voy a cerrar El punto alto De aquí Voy a tomar lazada Y voy a introducir La aguja En la tercera cadenita De subida De la vuelta anterior Hacemos un punto alto No lo terminamos Y ahora sí Pasamos por los 3 anillos Subimos 3 cadenas Giramos Tomamos lazada Y vamos a hacer Y vamos a hacer Y vamos a hacer un punto alto Aquí sobre este punto alto Ahora bien Vamos a crear la flor Recuerden que para crearla Deben hacer un cuadrito relleno Aquí y otro acá Así que vamos a hacer Los 2 puntos altos Luego un punto alto En este punto alto De aquí Suben 2 cadenas Pasamos al Cuarto punto alto De acá Y luego de esto Pues vamos a hacer Un cuadrito relleno Un cuadrito sin rellenar Y los 3 puntos altos Que corresponden Al final de esta vuelta Ya he finalizado Esta vuelta Vamos a subir 3 cadenas Giramos Y hacemos 2 puntos altos Correspondientes Al inicio Ok Para esta vuelta Vamos a estar haciendo 2 cuadritos sin rellenar 1 relleno Y de allí Pues vamos a hacer La disminución Ok Ya por aquí He creado Los 2 cuadritos Sin rellenar Y el relleno Tomamos lazada Introducimos En la tercera Cadena de subida De aquí Hacemos un punto alto Subimos 3 cadenas Giramos Tomamos lazada Y vamos a estar Haciendo Un punto alto Aquí En el punto alto Número 4 De este grupo De puntos altos De la vuelta Anterior Nos va a quedar Así Luego hacemos 2 cadenas Para crear Un cuadrito Sin rellenar Y subimos 2 cadenas Más Para hacer El último Continuamos Con los 3 Puntos altos Del final Listo Por aquí Subimos 3 cadenas Giramos Hacemos Los 2 puntos Altos Luego Un cuadrito Sin rellenar Ya está Listo Los 2 puntos Altos Y el cuadrito Sin rellenar Tomamos Lazada Y vamos a estar Introduciendo La aguja En este punto Alto Que hicimos Aquí Sacamos Y hacemos Un punto Alto Luego Vamos a estar Subiendo 3 cadenas Giramos Tomamos Lazada Y vamos a estar Directamente Haciendo Los 3 puntos Altos Del final De esta vuelta Esta punta Está lista Vamos a subir Una cadena Vamos a cortar La hebra Tiramos Del anillo Y vamos a hacer La de acá Vamos a colocar Esta pieza De este modo Como podrán ver La punta La vamos a tener Que hacer De este lado Así Para que vaya Invertida Entonces Tomamos Hilo Lo colocamos Justo Por aquí Introducimos En el primer Punto Que hicimos Subimos 3 cadenas 1, 2, 3 Luego Hacemos 2 puntos Altos Como podrán Ver En la vuelta Anterior Fue Sin cuadritos Rellenos Así que En esta vuelta Vamos a empezar A crear La flor Para ello Pues Como ya saben Empezamos Con dos cuadritos Sin rellenar Cuando ya tengan Sus cuadritos Rellenos Pues van a Continuar Con uno Relleno Luego Luego Suben Dos cadenas Y hacen Dos cuadritos Sin rellenar Y como podrán Ver Pues ya Vamos a estar Repitiendo Lo que hicimos Acá Para crear Este punto De aquí No cerramos El punto Alto Sino Sino que Tomamos La azada Introducimos En la primera Cadenita De subida Iniciamos Otro punto Alto Y cerramos Todo Luego Subimos Tres cadenas Tomamos Tomamos La azada Nos fuimos Al siguiente Punto Alto Y pues ya Vamos a estar Repitiendo Lo mismo Que hicimos En el lado De acá Para no Repetir Este paso Puedes Retroceder El video Y así Te vas Guiando Para crear La segunda Puntita Del lazo Ya he Finalizado La segunda Puntita Les va a Quedar Algo así Ahora Vamos a Repetir El mismo Borde Que hicimos Con la parte Superior Del lazo Para ello Pues recuerden Subir Tres cadenas Toma La azada Hacen Un punto Alto Y luego Un punto Deslizado Entre Las dos Vueltas Esto Lo vamos A estar Repitiendo Por todo El borde De esta Pieza Cuando Lleguen Aquí Van Por acá Suben Y terminan Aquí Ya por Aquí He terminado Todo El borde De la parte De abajo Del lazo He tejido El último Diseño Aquí Voy a Subir Una Cadenita Cortamos El hilo Tiramos Del anillo Y este hilo Lo vamos a estar Escondiendo A través De los puntos Con ayuda De la aguja Lanera Continuamos Con el centro De nuestro Lazo Para ello Pues vamos A empezar Con un nudo Deslizado Pasando La parte Corta Del hilo Sobre La que va Hacia El ovillo Introducimos La aguja Desde abajo Tomamos Hilo Cerramos A continuación Vamos a estar Tejiendo Siete cadenas Contamos Una Y en la segunda Vamos a hacer Un punto bajo En la siguiente También Y así Hasta llegar Al final En total Deben tener Seis Puntos Bajos Ya tengo Mis seis Puntos Bajos Tengo Mi primera Vuelta Lista Así Que vamos A empezar La siguiente Tejiendo Una Cadena Giramos Empezamos Directamente Aquí Y vamos A estar Haciendo Punto Bajo Sobre Punto Bajo Ya Terminamos La segunda Vuelta Subimos Una Cadena Y repetimos Lo mismo De la segunda Vuelta Dieciséis Veces Ya Tenemos Dos Así Que nos Faltan Catorce Vueltas Ya He Tejido La Parte Del Centro Del Lazo He Cortado El Hilo Un Poco Largo Antes De Eso Pues Voy A Hacer Una Cadena Y Voy A Tirar Del Anillo Para Poder Cerrar Este Punto Este Hilo Lo Vamos A Tiene Tiene Medida De 25 Centímetros De Largo Y De Ancho Mide Aproximadamente 7 Centímetros La Parte Inferior Del Lazo Tiene El Mismo Ancho 7 Centímetros Y De Largo Mide 32.5 Centímetros La Pieza Más Pequeña Tiene Un Largo Casi De 6 Centímetros Por 2 Centímetros De Ancho Ahora Si Vamos A Empezar A Armar Tomaremos La Parte Superior De Nuestro Lazo Y Vamos A Unir Estas Dos Partes He Colocado Una Aguja Lanera En El Hilo Que Deje Largo Hace Un Rato Y Lo Que Voy A Hacer Es Una Puntadita Simple Pasando La Aguja Por La Parte De Adelante Luego Por La Parte De Atrás Repito Parte De Adelante Parte De Atrás Así Hasta Llegar Al Extremo De Ambas Piezas Ya He Llegado Al Final Voy A Hacer Un Nudito Por Aquí Para Fijar Estas Puntaditas Ok Ahora Vamos A Doblar Esta Pieza De Esta Manera Y Vamos A Buscar El Centro De Las Dos Partes Esta Sería La De Acá Entonces Esta La Voy A Colocar Con Mucho Cuidado A La Parte Donde Cosimos Esta Parte De Aquí La Voy A Colocar De Esta Manera Y Vamos A Empezar A Fruncir El Centro De Esta Parte De Nuestro La Para ello Voy A Pasar La Aguja Por Las Puntadas Hacia Arriba Y Hacia Abajo Aquí Se Pueden Ayudar Con Marcadores Para Saber O Identificar El Centro De Su Pieza O Lo Pueden Hacer Como Yo Que No Utilicé Ningún Marcador Cuando Lleguemos Al Extremo Vamos A Tirar De Este Hilo De Esta Manera Para Poder Fruncir Voy A Pasar El Hilo Alrededor De Mi Pieza Unas Dos Veces Y Luego Voy A Hacer Un Nudito En La Parte De Atrás Ajustamos Muy Bien Y Continuamos Con La Parte Inferior Del Lazo Vamos A Repetir Lo Mismo Vamos A Buscar El Centro De Esta Pieza De Igual Forma Pueden Colocar Marcadores En Que Que Las Puntas Vayan Hacia Dentro De Esta Manera De Su Lazo Ok Entonces Vamos A Empezar A Fruncir Desde Acá Arriba Con Este Mismo Hilo Ya Que El Hilo Es Bastante Largo Como Lo Pueden Ver Si Se Quedan Cortas De Hilo Pues Deberán Colocar Más Hilo En Una Aguja Lanera Para Poder Hacer Este Paso Ya Por Aquí He De Lazo Para Que Lazo Sobresalga Voy A Pasar El Hilo A Través De Esta Parte Dos Veces Igual Y Luego Voy A Hacer Un Nudito En La Parte De Atrás Es Importante Siempre Hacer Nuditos Para Que Estas Puntadas No Se Suelten Cortamos El Excedente Y Vamos A Colocarle La Última Pieza A Nuestro Lazo Para Ellos Voy A Colocar El Hilo En La Aguja Lanera Pasamos Esta Parte Alrededor De La Parte Del Centro Del Lazo Y Vamos A Estar Uniendo Estos Dos Extremos De Igual Forma Con Una Untada Simple Pasando La Aguja Por La Parte De Adelante Luego Por La Parte De Atrás Hasta Llegar Al Final De Estos Dos Lados Y Cuando Lleguemos Al Final Recuerden Hacer Su Nudito Ya Por Aquí Lo He 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 Pasar La Aguja A Través De Los Puntos Para Esconder La Hebra Cortamos El Excedente Aprovechemos Para Acomodar El Lazo Me Han Preguntado En Videos Anteriores Cómo Colocar Un Gancho A Nuestro Lazo Bueno Les Comparto Que Yo Simplemente Paso El Gancho Por Aquí Y Luego De Eso Coloco Un Poco De Silicona Caliente Por Detrás Tratando De Que La Silicona No Se Pase Hacia La Parte De Adelante Si Desean También Les Pueden Hacer Unas Puntaditas Para Fijarlo Mucho Mejor Y Hasta Aquí El Video De Hoy Espero Les Haya Gustado Y De Ser Así No Te Olvides De Chau 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 Chau